Tras la Eucaristía cumplida la Catedral Metropolitana Santiago de Tunja, Alejandro Fúreme, en compañía de un nutrido grupo de seguidores, amigos y familiares, se dirigió a las instalaciones de la Registraduría Municipal para oficializar su candidatura a la Alcaldía. A la comunidad tunjana que masivamente sale a respaldarnos cada vez que instauramos y proponemos un reto, gratitud y responsabilidad, con todos esos tunjanos, esos miles de tunjanos que hoy salieron a las calles a respaldar nuestro nombre para dar este primer paso, compromiso con nuestra ciudad, compromiso con nuestra gente, con nuestros sectores y el único sentimiento de servirle a esta ciudad y poderle dar el norte que necesita y recuperarla como siempre le hemos insistido. 97 días de trabajo intenso, de día y de noche, sin descanso, llegando a los sectores, a las comunidades, hablando con nuestras mujeres, cabezas de familia, con los transportadores, con los vendedores informales, con los tenderos, con los comerciantes que han estado tan perseguidos, que han tenido tantas dificultades, con nuestros jóvenes para con ellos construir estrategias que generen empleo, desarrollo, emprendimiento, con nuestros transportadores, nuestros conductores y nuestras universidades para poder diseñar un plan de movilidad, eficiente para nuestra ciudad, con los diferentes sectores para tratar el tema de seguridad y obviamente con todo el sector y con toda la gente de Tunja para planear y diseñar un plan de salud enfocado en la prevención y en la calidad de vida. Ya como candidato oficial, Fúreme junto a su estructura política cobijada por la lista del Consejo del ASI, Liberal y Partido Conservador y Lativos, entran en una carrera de tres meses donde la cercanía con la ciudadanía será fundamental para ganarse la confianza de los Tunjanos en los comicios del mes de octubre.